Capítulo 26 Cásate conmigo Ahí estaba mi Beck, corría sus brazos. Frinn, amor qué bueno que te avisaron, te juro que no robe nada, la veía muy seria. Beck, no es lo que parece Walker, aquí no soy tu novia, y aquí están las pruebas. Frinn, en verdad estaba enojada, me llamó por mi nombre. Bueno por el que ella creía que era, pensé que había descubierto todo. Amor. No sabía qué decir me daba miedo meter la pata. Beck, ven conmigo. Frinn, su actitud me estaba matando, no entendía nada, me puse de pie y la seguí. Llegamos a un pasillo donde había un salón, ella me pidió entrar. Cuando ella encendió la luz, no pude evitar poner mi cara de sorpresa. Había una mesa con velas, comida, flores por todo el lugar, ahora si no sabía qué pasaba. Di la vuelta y mi Beck me miró con tanto amor y ternura. Frinn, Beck, ¿por qué me traes aquí, y esto qué significa? Beck, nos equivocamos de sala, siéntate mientras averiguo dónde es. Me dolía ser así con ella, pero tenía que ser así, ya no aguantaba más. Frinn, hice lo que me pidió, ella salió, y un momento después entró un oficial, me entregó unos papeles, al abrirlo mis lágrimas comenzaron a caer. Y vi a mi Beck arrodillada enfrente de mí. Beck, mi vida disculpa todo esto, y lo fría que fui, pero todo era parte del plan me perdonas. Porfa acepta. Frinn, en aquellos papeles decía Walker, ¿te casas conmigo? No pude más que abalanzarme sobre ella y besarla y decirle, claro que me caso contigo, pero esto me lo compro ok. Beck, empecé a sonreír, ella me dijo que sí, no lo podía creer, si amor como tú quieras. Le puse el anillo y nos besamos de nuevo, después disfrutamos de la cena, y hacíamos planes que tristemente no se realizarían. Frinn, ella de verdad me había sorprendido con su propuesta de matrimonio. Me hiciste sufrir un poco amor. Beck, lo siento mucho amor, te lo compensaré lo prometo. Frinn, eso espero, claro que yo conozco una muy buena forma. Beck, a ver dime cuál, se acercó a mi oído. Frinn, me acerqué a ella y le dije. Beck, me encanta, y lo haré lo prometo, nos besamos muy apasionadamente, le dije que debíamos parar que alguien podría llegar, ella sonrió. Después de terminar la cena, salimos de la estación con rumbo a su departamento, en el cual al llegar nos empezamos a besar. Tuvieron una bella noche la detective y Walker. Beck, al otro día me desperté a su lado más que feliz, como todavía estaba dormida. Me levanté con cuidado, fui al baño, me lavé la cara, me cepillé, recordé que si no lo hacía mi amor no me daría muchos besos. Salí y fui a la cocina para hacer un rico desayuno y sorprender a mi bella novia. Puse en una bandeja con flor incluida todo lo que sabía que le gustaba. Cuando llegué, ella no estaba, de pronto salió del baño, al ver lo que traía sonrió, se acercó y me dio un gran beso. Como pude puse el desayuno sobre la cama, le dije que tenía mucha hambre, ella se detuvo y dijo. Frin, también tengo hambre, pero no se esperaba lo que le dijo luego. Beck, amor no me digas estas cosas porfa. Frin, me encanta verte así, toda roja y apenada. Beck, no te enojaste cierto. Frin, claro que no, te entiendo a mí aún me da pena y me sonrojo por algunas cosas. Me alegro que nos digamos las cosas, esto hará que nuestra relación sea muy buena, sabes que me puedes decir lo que sea, lo entenderé ok. Beck, lo sé y lo mismo digo, te amo tanto, le doy gracias todos los días a Dios por traerte a mi vida. Frin, te amo mucho y también estoy agradecida con él. Nos sentamos en la cama a desayunar las dos. Porque era tanto que no pude sola, me iba a levantar a llevar la loza, y ella me dijo que no que después, que nos quedáramos un rato más en la cama. Así lo hice, y como ella una vez me dijo con solo mirarnos o abrazarnos era suficiente. Pasamos la mañana en la cama dándonos mimos, después nos levantamos y nos duchamos. Ya me ve cómo permanecía tanto conmigo, tenía ropa aquí, parecíamos casadas, eso me encantaba, ver cómo podía hacer nuestra vida viviendo juntas. Le di unos de mis cajones y espacio en mi closet. Ya era el mediodía, pedimos algo de almorzar, porque yo iba a ser, pero ella no me dejó, me dijo que me quería consentir, yo acepté. Después de almorzar, ella se despidió para ir a su trabajo, y yo inicié mis clases, ya estaba pensando en volver a presencial. La situación había cambiado, y era más fácil así, y también extrañaba ir y estar con mis amigos. Esa tarde al terminar hablé con los profesores para ya volver, y ellos le dio gusto. Todo estaba bien, mis amigos cada uno con sus vidas, novios y novias, familia, universidad, rumbas, etc. Mi bec con sus casos, mis padres y hermanos en sus cosas. Y yo con mis labores sociales, estudios, familia y mi relación con mi amor que cada día era mejor. Lo que no sabía, era que una decisión mía, amenazaría con romper nuestro amor. Capítulo 27 Preparativos Así se hizo una pequeña reunión para anunciar nuestro compromiso, de mi parte fueron mis amigos, compañeros del trabajo. Algunos vecinos con los que me llevaba bien, mis padres y hermanos no por obvias razones. Por parte de mi bec fue sus padres, amigos, compañeros de policías y otros allegados. Cuando ella me preguntó por mi familia, tuve que mentirle, que no habían podido ir por el problema de salud de mi padre. Me dolía hacer eso, pero el miedo a perderla era más grande, ella lo entendió y lo lamentó, como no amarla es un amor. Me dijo que al menos el día de la boda esperaba que si estuvieran, solo asentí, sabía que estaba haciendo muy mal. Mi bec me había introducido en su entorno, tanto amigos como familia me mostraban su afecto, sobre todo Carlos, un amor de niño que ya me llama tía. Para Becky es su sobrino, así no sea de sangre ya que lo adora, y ve como a su hermana a Luisa, que por cierto es nuestro cupido, al igual que Pía. También me habló de un hombre llamado Andrés, que conoció en aquel viaje, me puse algo celosa, pero me dijo que nada romántico. Ay, su amigo Daniel es muy agradable y molesta a mi bec, que si me hace daño se va a quedar conmigo, cada vez que dice eso lo mira furiosa. Dice que soy de ella y yo la amo solo a ella, y no me fijaría en el Dani como le dijo, yo solo sonrío, ya todos somos una gran familia. Mis amigos son más allegados a núcleo de Beck, ellos elogian mucho a Beck por cómo es conmigo, y me dicen lo afortunada que soy por tenerla en mi vida y viceversa. Mi bec y yo nos habíamos organizado en todo, para poder hacer lo que nos gusta, como es ir a nuestro lugar favorito. De verdad cuando íbamos allá éramos el doble de felices. También ir de compras, al cine, comer helado o simplemente caminar tomadas de la mano en alguna calle o parque. Volví a la universidad, me sentí extraña, y para hacer esto tuve que inventarle otra mentira a mi novia y a mis padres, por ya no vivir con ellos. Todo esto se estaba volviendo una bola de nieve, que creí me iba a caer encima en algún momento. Pero ya no había marcha atrás, así empezaron los preparativos para la boda, tales como invitaciones, anillos, banquete, vestidos, etc. Las dos estamos eligiendo todo, ya habíamos hablado lo de los hijos diciendo que esperaríamos, para poder disfrutar un poco. También donde viviríamos, con ella todo es más fácil, porque dice si a casi todo, ella sólo quiere verme feliz. Pero también quiero que ella lo sea, y no sólo opine yo. Además de preocuparme que se supiera la verdad, había otra cosa. Mi hermano Paul estaba sospechando algo. Tenía que hacer algo, y como que lo hubiera invocado sonó mi celular, era él. —Frin, hola hermano, ¿cómo estás? —Paul, hola bien, ¿y tú? —Frin, muy bien, ¿a qué se debe tu llamada? —Paul, además de saludar, decirte que Derek me llamó, y me dijo que hace semanas no sabe de ti. —Frin, ah, he estado muy ocupada con infinidad de cosas, me disculpas con él, porfa. —Paul, no entiendo esa manía tuya de no dar tu número, ni que nosotros tampoco lo demos. —Frin, es algo privado que sólo tienen mis seres más queridos, sólo es por seguridad en donde está lo malo. —Paul, no es que esté mal, pero Derek es de confianza, no se hermana te veo muy extraña. —Frin, de confianza contigo, yo apenas lo conozco, pero dime además de ponerte quejas qué más dijo. —Paul, que tiene una cita para lo de tu proyecto de grado en dos días. —Frin, lo siento, pero no puedo, si quieres dile que mañana, o ya la próxima semana. —No podía porque en dos días es mi boda y obvio prefería mi matrimonio. —Me confirmas, vale. —Paul, ¿pero por qué no puedes? —Frin, ya tengo un compromiso ese día muy importante, y no lo puedo cancelar. —Paul, sabía que mi hermana está escondiendo algo, y lo iba a averiguar. —Ok, yo te aviso, besos te quiero. —Frin, igual hermano, sentí que él no se quedaría tranquilo e investigaría, debía andar con cuidado. Después de colgar el teléfono, debía ir a las fundaciones a arreglar todo, estaría varios días fuera por la luna de miel. Además había tomado una decisión, y lo haría esa noche, tome mi teléfono. —Beck, hola amor, qué hermosa sorpresa, no tienes una idea a lo que me gusta escuchar tu voz. —Frin, hola amor, a mí también, te llamo para saber si puedes venir a mi departamento, debo decirte algo importante. —Beck, claro amor, pero es grave, me asustas. —Frin, cuando llegues te digo amor, por teléfono no. —Beck, está bien cariño, en dos horas llego ok. —Frin, ok amor, te espero. —Beck, ¿quieres que te lleve algo para cenar? —Frin, no mi vida, te prepararé tu platillo preferido. —Beck, qué bien, entonces por eso me apuro para llegar antes. —Frin, hice un puchero y dije, solo por eso llegarás más rápido, pensé que era por mí. —Frin, por las dos amor, te amo, ahora nos vemos si Dios quiere, besos. —Frin, besos también y cuídate, me puse a organizar un poco todo, y fui al súper para comprar las cosas que me faltaban. —Al regresar ya solo faltaban una hora, o de pronto menos para la llegada de mi beck, me puse rápidamente a preparar la comida. —La dejé en la estufa a fuego lento, me metí en mi habitación, me duché, me puse mi pijama, y regresé de nuevo a ver cómo está la cena. —Le subí a la candela y un rato después sonó el timbre, fui a abrir y era mi amor, me lancé en sus brazos la besé y abracé. —Ella se sorprendió un poco pero sonrió. —Beck, amor si así me vas a recibir todos los días, llegaré muy rápido. —Frin, así y con otras cositas adicionales que te encanta. —Beck, eso me gusta, le entregué unas rosas que llevaba y chocolates, ella los recibió, me invitó a pasar, amor huele delicioso, muero de hambre. —Frin, toma asiento amor, ya te sirvo, ¿quieres vino o otra cosa? —Beck, vino está bien, ella sirvió la cena, estuvo muy rica, también me hizo postre, pero la notaba tan extraña. Me daba miedo que se hubiera arrepentido, y todo esto fuera una despedida. Capítulo 28 La discusión —Beck, después de terminar de cenar, entre las dos lavamos los trastes, ella me tomó de la mano y me llevó al sofá. Tenía muchos nervios, miedo e incertidumbre, imaginé lo peor, y más al ver cómo su rostro cambió ya cuando estábamos sentadas. —Frin, nos encontrábamos una frente a la otra, no sabía ni cómo empezar, así que simplemente dije. —Miveck, sabes lo mucho que te amo, y lo feliz que soy por tenerte en mi vida, lo que voy a decir no sé cómo lo tomes. —Sólo quiero que sepas que no lo dije o oculté, porque pensé que era lo mejor, pero como nos vamos a casar debes saberlo. —Beck, cuando inició a decir todo esto, mis nervios aumentaron, creí que me daría un infarto. —Amor tranquila, sabes que me puedes decir lo que quieras. —Frin, lo sé, pero no sé cómo tomes esto, lo que ocurre es que mi nombre no es Walker, es mi apellido, mi verdadero nombre es Frin. —Vi cómo ella dejó de acariciarme y se puso de pie. —Beck, ¿es una broma, cierto? —Frin, no amor, es la verdad, pensé en decirte que había una confusión, pero por una cosa y otra se me pasó, perdóname. —Beck, qué fácil es decir perdón Walker o Frin, o como te llames. —Y me imagino, ¿qué me estás diciendo porque al presentar tus documentos, el juez diría tu nombre completo? —Frin, en parte, pero te lo estoy diciendo antes, para que si no te quieres casar este es el momento. —Beck, la verdad no sé, debo pensar y tomar una decisión, ahora lo que necesito es estar sola, lo siento debo irme, tomé mis cosas y salí de ahí. Lo prefería si, y por la rabia y decepción, podía decirle algo feo o que no sentía a ella, sin importar nada la amo. —Frin, vi cómo ella abría la puerta y se iba, caí en el sofá, mis lágrimas comenzaron a salir. Solo pensaba en que la había perdido, vi su decepción y enojo, y si estaba así, no me quería imaginar cómo se pondría cuando supiera toda la verdad. —Beck, me subí en mi moto, lo que pensé que sería otra hermosa noche al lado de mi novia, se convirtió en la peor, no sabía qué hacer. Así que fui directo donde mi amiga Luisa, pero antes la llamé para saber si podía ir, ya estaba un poco tarde, y no quería hacer una molestia. Ella me dijo que no había problema, que me esperaba, al llegar ella me estaba esperando en la puerta, me abrazó y me hizo entrar, y fuimos hacia su habitación. —Luisa, ¿conozco esa carita que pasó? —Beck, mi novia me confesó que su nombre no es Walker. —Luisa, ¿entonces quién es? —Beck, me dijo que su nombre es Frino o algo así. —Luisa, ¿por qué te lo dice hasta ahora? —Beck, porque la boda es en dos días y ahí me daría cuenta de su engaño. —Luisa, amiga sabes que no estoy de acuerdo con mentiras, y mucho menos con los engaños, pero no dejes de ser feliz por esto, ella te ama y te lo ha demostrado. —Me imagino te dio una explicación, todos merecemos una segunda oportunidad, déjate de cosas y ve a buscar a tu mujer. —Y reconcíliate, no sabes lo bueno que es. —Beck, mi amiga me miró con cara pícara y me pico el ojo. Sabía que ella tenía razón, pero aún tenía enojo, pero cómo iba a dejar de pasar una noche hermosa con mi novia por dejarme llevar por mi orgullo. Le di las gracias, la abracé y salí de ahí. Frin, desde que se fue mi Beck no había parado de llorar, había sonado varias veces mi celular. Creí que era ella, al ver que no era así lo dejaba a un lado. Solo quería verla a ella y escucharla, sentir sus caricias y sus labios en los míos. Mi cama se sentía fría y vacía, sabía que pasaría muy mal la noche. De pronto escuché el timbre, miré el reloj y vi que eran las once y treinta de la noche. No tenía idea a quién podía tocar a esta hora. No presté atención, me volteó para el otro lado, pero el timbre volvió a sonar. Sin ganas me levanté, me puse mi bata de dormir. Con algo de miedo me dirigí hacia la puerta. Tomé una escoba por si acaso. Pregunté quién era y no hubo respuesta. El miedo se apoderó de mí. La verdad en el tiempo que llevaba ahí, no me había pasado nada. De pronto una voz dijo. —Desconocido, buenas noches señorita, disculpe la hora, le traigo un encargo. Lo puede recibir, porfa. —Frin, ¿en cargo de quién? —Desconocido, de Pia Sanz. —Frin, ¿me espera un momento y verifico? —Desconocido, sí, claro. —Frin, llamé a Pia, y ella me dijo que sí me había enviado algo, que había olvidado avisarme, ya así me dirigí a la puerta y la abrí. —Era ella. —Beki, cuando por fin abrió la puerta, no la dejé decir nada, me lancé así a ella y la besé. Hacia apenas unas horas me lo había hecho peor, ya extrañaba sus labios, era adicta a ellos. Ella me correspondió con mucha pasión, iba a decir algo, y solo le dije que no dijera nada, ella asiente entre besos y caricias. Fue una hermosa y bella reconciliación entre la detective y Frin, luego nos abrazamos, y nos quedamos dormidas abrazadas. Pensamientos de Frin Me desperté en sus brazos, no lo podía creer después de lo que pasó, me preguntaba qué había pasado y por qué regresó. Me levanté, fui al baño, me hacía y me cepillé, salí y ella estaba ya despierta, me tenía una mirada pícara. —Bek, buenos días amor, ¿cómo amaneces? —Frin, buenos días amor, muy bien, me muero por besarte, ¿sabes? —Bek, yo también, ya me levanto y me cepillo. —Frin, sí porfa. Así lo hizo, también se asió, y volvió me abrazó por detrás, me empezó a dar muchos besos en el cuello. Se puso enfrente de mí y me volvió a besar, le dije que parara que moría de hambre, ella sonrió. Nos dirigimos hasta la cocina, y entre las dos hicimos el desayuno. Mientras lo comíamos hablamos. —Frin, amor, te puedo preguntar qué pasó, ¿por qué decidiste volver? —Bek, amor, al salir de aquí ayer, me fui donde mi amiga Luisa, que me hizo ver que si estaba mal que me ocultes cosas. —Pero que tú has sido una novia excelente, debía entender, que me dejara de tonterías y regresara contigo. Ella tiene toda la razón. En el fondo también quería volver. —Frin, no sabes la alegría que sentí cuando te vi al abrir la puerta, y muy ingenioso lo del paquete. —Bek, hay amor cuando se está enamorada a una se vuelve creativa. —Frin, eso estoy viendo, me encanta que hagas esas cosas. —Bek, qué bien, sabía que llamarías a tu amiga, así que la llamé yo primero, y le conté lo que pasó, y me ayudó. —Perdóname por hacerte llorar, pero no puedo con las mentiras. —Frin, cuando mi Beck dijo esto me tensé, no me quería ni imaginar qué pasaría, cuando supiera lo demás. ¿Será que era el momento de decirle todo? Lo deseché porque no quería otro problema, hasta que no hubiera matrimonio. Después del desayuno lavamos los trastes, acomodamos unas cosas, nos acostamos un rato más haciéndonos muchos mimos. Ya al rato nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos y ella se despidió y se fue a trabajar. Y yo hice mis labores, ya en la noche cada una se reunió con sus amigos, se hizo una pequeña cena, como una especie de despedida. La verdad no quisimos lo normal en estos casos, ahí cada una la pasó muy bien y después a dormir, ya mañana sería el gran día. Y así llegó el día de nuestra boda, nos levantamos temprano, llegó la persona que nos arreglaría, se miraron los últimos detalles. Cuando todo estaba perfecto, me dirigí al lugar donde se efectuaría la ceremonia. Esperaba que más adelante ya todo se supiera y mi familia estuviera ahí. Me tocó decirle a mi Beck que su ausencia era porque había surgido algo, y no alcanzaron a llegar. Me subí en un auto muy bien decorado y así llegamos allá. Después de saludar entré, y al rato llegó mi novia, se veía simplemente hermosa, se acercó a mí y me besó. Beck, le dije al oído que se veía espectacular. Ella me dijo que me controlara, que teníamos toda la vida, nos acercamos ante el juez, nos sentamos y así dio inicio a la boda. Capítulo 29 La boda El juez empezó a decir varias cosas sobre el matrimonio tales como, las obligaciones y derechos, no cabía de la felicidad que me embargaba. Ya me imaginaba mi vida junto a ella, con nuestros hijos, la casa, los perros, etc. Todo esto pasó en un segundo por mi mente, solo pude sonreír. Mi vida está a punto de cambiar, afortunadamente para bien mi Walker es mi todo, y sé que a su lado seré muy feliz. Después de terminar su discurso, el juez dijo y preguntó, estamos hoy aquí reunidos para celebrar la unión de estas dos bellas mujeres, que vienen libres y comprometidas a contraer matrimonio, si alguien en esta sala tiene algún impedimento para que no se realice, que hable ahora. Al ver que nadie dijo nada procedió a decir. Juez, señorita Rebeca Olmedo acepta por esposa a Frin Walker? Becky, sí, acepto. Juez, señorita Frin Walker acepta por esposa a Rebeca Olmedo? Frin, sí, acepto. Y ustedes señoritas póngase los anillos cada una. Juez, dicho esto, las declaro legalmente unidas en matrimonio, pueden besarse. Por favor que se acerquen los testigos para firmar. Después de las firmas el juez nos felicitó, deseándonos lo mejor, los amigos y familiares se acercaron a felicitarnos. Pasamos cada uno a sus mesas asignadas, nos sentamos un momento, después hicimos nuestro primer baile de cazadas. Todo era como un cuento de hadas, bailamos con otras personas, así inició la fiesta, los meseros eran de un lado a otro llevando comida, bebidas, pasabocas, etc. La mesa de regalos no le cabía a uno más, nuestros amigos, compañeros, vecinos y familia fueron muy generosos en esto. Hicimos el baile de la liga y lanzar el ramo, tanto mi esposa como yo bailamos con mi sobrino Carlos. En poco tiempo la había llegado a querer mucho, y eso me daba gran gusto. Después de un rato sirvieron la comida, que era ensalada rusa, arroz, papa a la francesa, y un pequeño pan redondo, con gaseosa o jugo. Tanto mi esposa como yo tomamos muy poco, queríamos disfrutar nuestra boda. Y tampoco era que nos gustara mucho beber, preferimos gaseosa o cócteles sin alcohol. Así fue pasando la noche. Había llegado el momento de despedirnos e irnos de viaje. Mi padre nos dio una semana en Cartagena de regalo. Algo que le agradecimos mucho. Aunque sinceramente si hubiera sido en la misma ciudad, no me hubiera importado, con ella cualquier lugar es hermoso. Nos fuimos a caminar, tomamos nuestras maletas, y nos subimos en mi carro, que nos llevo al lugar con el letrero atrás de recién casadas. Ya ansiaba estar con mi amor a solas. Frin, ¿eres feliz? Beck, por supuesto que sí amor, ¿por qué me lo preguntas? Frin, curiosidad no más amor, no puedo creer que ya estemos casadas, y que a partir de ahora iniciamos una vida juntas. Beck, así es corazón, hoy es de mis días más felices. Todo en la boda salió perfecto y eso me alegra mucho. Frin, tienes mucha razón amor, somos afortunadas y bendecidas. Beck, así es amor, bueno señora Olmedo en este viaje serás toda mía, no te dejaré salir del cuarto o qué. Frin, yo encantada de que sea así, pero sí te pido tomar un poco de sol, caminar por la playa de la mano, y muchas fotos sí. Le hice un puchero para que me complaciera. Beck, con esta carita quien te va a negar algo, claro que sí amor, haremos eso y lo que tú quieras, será una luna de miel inolvidable ya verás. Frin, de eso no tengo duda, contigo todo es inolvidable, soy tan feliz a tu lado, y te amo tanto que si un día no estamos juntas mi vida volvería a estar vacía. Tengo tanto miedo que por no ser sincera pierda al amor de mi vida. Así llegamos al aeropuerto, abordamos el avión una media hora después, con rumbo al paraíso. Beck, si amor pero es nuestro paraíso, así entre miles de personas, también te amo con toda el alma. Hoy ha sido uno de mis mejores días, solo por estar a tu lado. Frin, también ha sido el mío también, nos besamos, nos tomamos de las manos y me recosté en su hombro. Fue un buen viaje sin contratiempos, al llegar fuimos por nuestra maleta, y buscamos taxi para llegar al hotel. Cuando estamos esperando, alguien le habló a mi esposa. Se escucha tan linda esta palabra. Miré, vi que no lo conocía, era un hombre de unos treinta años bien parecido, se fue acercando y la abrazó. Me llené de celos al verla tan afectuosa con aquel desconocido. Andrés, hola qué tal Beck, ¿qué te trae esta vez a esta bella y romántica ciudad? Beck, hola Andrés, estoy muy bien, y vengo con mi esposa, me casé ayer, te estuve llamando para invitarte, pero nunca obtuve respuesta. Andrés, muchas felicidades, mil disculpas mi celular tuvo un daño, lo están reparando. ¿Así que se me adelantaron y ya tienes dueña? Frin, al escuchar sus palabras pensé, ¿pero quién es este? Solo yo le puedo decir eso, y como que yo le gané a mi esposa, pero que atrevido. Beck, vi mi hermosa esposa con cara de enojo y puede ser que celos, entonces la tomé de la mano. Dije, ya deja las bromas, ella me ganó a mí desde el día que nos conocimos, mira ella es Frin Walker de Olmedo. Frin, aquel hombre me estiró su mano y yo hice lo mismo, y dice mucho gusto, me imagino que vio mi molestia. Andrés, un gusto, Beck habla mucho de ti, te presume como no tienes una idea, disculpa mis comentarios, no la veo como mujer sino como a una hija. Una que perdí hace mucho por cosas de la vida, a pesar de todo no pierdo la esperanza de volverla a ver. No hablamos de cosas tristes, Frin tienes un amigo en mí si me aceptas. ¿Y si me permiten las invito a cenar esta noche? Frin, miré a mi esposa y las dos asentimos. Yo pensando lo que no es, porque sé que mi Beck nunca me engañaría con nadie, y este pobre hombre con semejante dolor en el corazón. Beck, gracias por la invitación. Andrés, es con todo el gusto, permítanme llevarlas a su hotel, me imagino que es el mismo de la otra vez. Beck, sí, pero no te queremos causar molestias. Andrés, no es así. Ellas subieron al auto. Al llegar nos despedimos, quedando para vernos para la cena, me dio mucho gusto ver de nuevo a Beck, y también casada. A ella se le sale el amor por Beck y por todos los poros, me dirigí a mi reunión. Beck, al llegar al hotel hablamos con la persona encargada, y nos dio la llave de la habitación. Llamó al botones para subir las maletas, y subimos al ascensor. Cuando llegamos al piso le di propina al joven, y entramos al cuarto. Estaba rendida y caí en la cama y mi esposa hizo lo mismo, y nos miramos. ¿Amor, estás cansada como yo? Frim, sí amor, pero para descansar lo hago más tarde, en mi noche de boda no la quiero pasar dormida. Beck, realmente estaba muy cansada, pero no quería dormir. Tus deseos son órdenes, mi amor. Capítulo 30 De la felicidad al dolor Luego de una bella y hermosa noche, nos quedamos profundamente dormidas, al día siguiente nos levantamos, nos cepillamos y nos bañamos. Se sentía tan bien tenerla a mi lado, y lo que me gustaba más es que era para siempre. Pedimos servicio al cuarto por el desayuno, mientras llegaba nos dimos algunos besos y mimos, a los diez minutos llegó. Disfrutamos del desayuno, después nos vestimos y salimos a caminar un rato, queríamos disfrutar del día, porque en la noche sería la cena con Andrés. Frim, qué hermoso lugar amor. Beck, así es amor, la vez pasada que vine no pude visitar mucho, me alegro que ahora lo haga con usted señora Olmedo. Frim, lo mismo digo señora Walker. Beck, soy tan feliz. Frim, yo también, esto es como un bello sueño. Beck, no amor, es una hermosa realidad, que será para siempre. Después de una buena caminata, buscamos un lugar para almorzar, había muchos lugares con variedad de platillos. Mi esposa eligió un platillo típico de la región, y yo un buen zancocho, disfrutamos de la comida y nos fuimos hacia la playa. Nos quitamos los zapatos y jugamos con el agua, parecíamos dos niñas, estuvimos ahí un buen rato. Luego regresamos al hotel para cambiarnos para la cena, mi esposa se puso un hermoso vestido negro. Con accesorios y tacones y su cabello recogido, yo un traje de dos piezas azul con negro, tacones negro o unos accesorio, cabello largo. Beck, amor, te ves tan hermosa que tengo ganas de cancelar la cena. Frim, no amor como Chris, qué pena con tu amigo. Beck, es broma. Frim, tú y tus bromas, salimos de la habitación, con rumbo al restaurante, al llegar vi a Andrés que se puso de pie. Andrés, buenas noches señoras lucen muy bien, será un verdadero placer compartir esta cena con ustedes. Beck, lo mismo decimos. La cena fue muy amena, él nos contó muchas cosas de su vida, y ya vi como Walker, bueno Frim, no me acostumbro, ya lo veía con otros ojos. Todo fue risas y anécdotas, al terminar él nos agradeció la compañía y nos despedimos, quedamos de vernos después. Frim, amor, ¿estás muy cansada? Beck, un poco amor, ¿por qué? Frim, quiero ir a bailar a algún lado, ¿te apetece ir? Beck, me encanta la idea. Así lo hicimos, fuimos a un lugar cerca del hotel, muy agradable, bailamos parte de la noche, después regresamos al hotel y nos fuimos a dormir. Los siguientes días fueron maravillosos, fuimos de paseo, nos subimos en lancha. Nadamos, nos tomamos muchas fotos y videos, y algunas veces nos vimos con Andrés. También compramos algunos regalos para todos, llegó el día de regresar a la que sería nuestra casa, que por petición de mi esposa sería su departamento. Lo habíamos decorado al gusto de las dos, ya había llevado mis cosas para allá, y le habíamos hecho algunos arreglos. Nos despedimos de Andrés y nos fuimos al aeropuerto, llegamos esperamos para abordar, ya en el avión tuvimos un viaje tranquilo. Al aterrizar nos dirigimos por nuestras maletas, tomamos un taxi a casa, al llegar acomodamos las cosas y nos fuimos a acostar, estamos muy cansadas. Las semanas pasaron, todo fue felicidad a su lado, hasta ese trágico día en que mi mundo perfecto se desbarató por completo. Por requisito del trabajo, necesitaba el acta de matrimonio para un trámite, al no encontrarla. Beck, mi amor, ¿sabes dónde está el acta de nuestro matrimonio? Frinn, sí amor, en la caja junto a nuestra cama. Beck, gracias mi vida. Frinn, ¿y eso para qué la necesitas? Beck, un trámite, solo eso. Le quería dar una sorpresa, pero esa me la llevé yo, cuando abrí el cajón y saqué el papel y lo leí. Caí al suelo, mis lágrimas comenzaron a salir, no lo podía creer, tenía que haber algún error. Capítulo 31 Una decisión difícil, la captura. Cuando leí de nuevo el nombre en mi acta, mi mundo se derrumbó, mi esposa, el amor de mi vida, es aquella peligrosa mujer zarocha. La cual era buscada, ahora me encontraba entre la espada y la pared. Pensé en ir así a la cocina y pedirle una explicación, pero no, porque era ponerla sobre aviso, así que fingiría y así poder atraparla. ¿Cómo me costaría? Sin saberlo me había enamorado de una mala persona, pero era mi deber y con las familias que lastimó. Esto debía manejarlo con mucho tacto, y sobre todo no compartirlo con nadie, debía pensar con cabeza fría cuál era el paso a seguir. Ni siquiera sabía cómo la miraría después de esto, si pudo engañarme con su carita de ángel. Cuando en realidad es mala, salí de mis pensamientos al escuchar su voz, tendría que hacer mi mejor actuación. —Frin, ¿amor estás bien? —Beck, si amor, solo que de pensativa, es todo. —¿Para qué me llamabas? —Frin, ¿te estaba preguntando si quieres pasta? —Beck, si amor está bien. Al mirarla cocinar y verla tan frágil, no podía creer lo que es en realidad, es una mujer sin corazón. Siempre me llamó la atención que fuera tan reservada, y la situación con sus padres, ahora pensaba en que era verdad o falso en su vida. Pero cuando le preguntaba algo ella tenía una respuesta muy convincente, ahora la vida me había cambiado de un momento a otro, y no sabía qué hacer. Solo le dije que saldría un momento. Necesitaba aire si no iba a explotar delante de ella. Salí de la habitación me despedí de ella fríamente. No pude hacerlo de otra forma, ella me miró extrañada, no le presté atención, abrí la puerta y salí. Al estar afuera sentí un gran alivio, bajé las escaleras, subí a mi moto y empecé a manejar sin rumbo fijo. Esta vez no le hablaría a Luisa, ni a nadie, es un asunto muy delicado y confidencial. Después de un rato de manejar, me detuve en un parque, me senté en una de las sillas. Mis lágrimas salían sin parar, al recordar todos mis momentos con ella, que todo era una farsa. Seguramente no me amaba, y solo me enamoró para llegado el momento de la verdad, la salvara. Si la otra vez que me mintió sentía decepción, ahora era impotencia, me quedé un rato ahí. Fring, vi rara a mi Beck, quiso disimular, pero la vi como enojada. Me preocupaba qué estaba pasando, y si dañará nuestra felicidad, seguí preparando la comida, y como se estaba demorando la llamé. Pero su celular sonaba apagado, me pareció muy raro, ella no hacía eso, seguí en lo mío y espere a que llegara, organice la mesa con flores, vino y velas. Quería sorprenderla y tener una noche muy romántica. Beck, ya había pasado como dos horas ahí ni cuenta me di, debía regresar, hacer como si nada pasara, debía ser más inteligente que ella. Prendí mi teléfono y vi sus llamadas perdidas, lo metí en el bolsillo, encendí la moto hasta el apartamento. Al llegar guardé la moto donde siempre, saludé a algunos vecinos, subí por las escaleras y metí la llave. Ella al verme se abalanzó hasta mí, no tuve más opción que dejarla. Pero por dentro sólo quería que estuviera lo más lejos de mí, no sabía cómo acabaría mi amor y peor vivir sin ella. ¿Cómo pudo hacerme esto, si yo siempre le demostré mi amor puro y sincero, y ella sólo jugó con mis sentimientos? Me imaginé cómo se habrá burlado de mí. La saludé y fui al baño, al regresar. «Frin, amor, ¿qué te pasa? Sabes que me puedes decir cualquier cosa». «Beck, estoy cansada, algo estresada eso no más». «Frin, no le creía del todo, subí a la cocina por los platos con la cena, me senté a su lado y le tomé la mano». Hablamos poco, terminamos y lavamos los platos, y fuimos a la cama. «Beck, tenía que disimular, si no ella iba a sospechar, me fui al baño a ponerme la pijama». Salí del baño y ella ya estaba acostada leyendo un libro. Me observó, se incorporó y me besó. Afortunadamente sólo fue eso, le sonreí y le desé feliz noche y le di la espalda. «Frin, definitivamente algo le pasaba a mi esposa. Y si había descubierto la verdad y por eso su actitud, o sería otras cosas, miles de ideas estaban en mi cabeza, y todas malas». Le di su espacio y también me acosté, apagué la lámpara y me dormí. A la mañana siguiente me desperté, mi Beck no estaba, creí que había salido a correr, me levanté. Me puse mi bata de dormir, fui al baño, me hacié, fui a hacer algo de desayuno, esperando el regreso de ella. Pero empezó a pasar el tiempo y eso no sucedió, la llamé y sonaba ocupado. Entonces le envié un mensaje, que ella respondió diciendo que estaba ya en el trabajo. «Frin, amor, vendrás a almorzar». «Beck, no, tengo mucho trabajo, y llegaré tarde, no me esperes, amor». Debía ser cariñosa, era parte de mi plan, me dolía ser así, la verdad la amaba tanto. «Frin, fue tan seca y fría conmigo, eso me dolió, al menos me dijo amor». «Bueno cariño, que tengas buen día y te rinda el trabajo, recuerda que te amo mucho». «Beck, sí como no, qué hipócrita y buena actriz es». Ya no le respondí más y seguí en lo mío, lo último que quería era hablar con ella, me puse a afinar los detalles para atraparla. «Frin, después de hablar con mi Beck, me bañé y me fui a la universidad, no me pude concentrar mucho, la verdad era obvio que pasaba algo». Pero que debía averiguarlo, faltaban unos meses para la graduación, al terminar mis amigos y yo fuimos a almorzar, y después me fui a mi cita con Derek. Flashback. «Paul, hola hermana, ¿cómo estás? Como quedamos te llamo para darte los detalles de tu reunión con Derek, por mensaje está toda la información ok». «Frin, hola Paul, estoy bien gracias y tú, ok ahí estaré». «Paul, estoy muy bien, así quedamos, pero porfa no lo vayas a dejar plantado vale». «Frin, no lo haré, te lo prometo». Fin del flashback. «Al terminar el almuerzo, me fui a las fundaciones, alrededor de dos horas después me fui a la reunión, al llegar él fue muy amable». «Derek, por fin te puedo ver, se ve que eres una mujer muy ocupada». «Frin, mil disculpas, pero sí he tenido mucho que hacer, pero dime el motivo de este encuentro». «Derek, es para darte información para que su tesis sea la mejor, te tengo a la persona indicada». «Frin, eso suena magnífico, dime de quién se trata». «Derek, del abogado penalista Andrés Rivas Olmedo». «Frin, no podía ser, mis dos vidas se estaban juntando, ¿qué iba a ser?». «¿De dónde lo conoces?». «Derek, a él directamente no, tenemos un amigo en común». «Frin, entiendo, ¿y cómo has estado que me cuentas?». «Derek, todo marcha muy bien, te he extrañado, sabes». Noté un anillo en su mano derecha y me pregunté por qué lo tenía. «¿Y ese anillo?». «Frin, es un regalo». «Derek, está muy bonito, y cuando me aceptas una salida, tranquila como amiga, no te niego que me gustas, pero acepto que yo a ti no». «Frin, sí, claro, solo nos ponemos de acuerdo». «Derek, qué bien, claro, hacemos así». «Frin, después me despedí de él, y por lo de la entrevista le di mi número, me tranquilizó un poco que acepte mi amistad. Esperaba que esto no me traiga problema con mi Beck, ya eran las seis de la tarde me dirigí al bar, de pronto me llegó un mensaje y lo miré». «Mensaje de mi esposa». «¿Frin, ya casi llegas al bar?». «Frin, si, amor, estoy en camino como en diez minutos llego, ¿por qué?». «Bec, solo quiero verte, sé que he estado algo tosca contigo, entonces decidí que nos viéramos allá en el lugar donde nos conocimos formalmente». «¿Te parece bien?». «Frin, claro, pero creí que tenías mucho trabajo». «Bec, sí, pero logré terminar antes». «Todo ya estaba coordinado para su captura, mi jefe me dijo que lo hiciera otra persona, pero le pedí que fuera yo, quería mirarla a los ojos y ver su rostro». «Frin, llegué al bar y entré, y la vi en una mesa, me corrí hacia ella, la abracé y besé, y cuando nos separamos ella me miró y me dijo». «Bec, Saroche estás bajo arresto por distintos casos». Mientras le ponía las esposas, sentí que mi corazón se rompió en mil pedazos. Como estaba pasando esto mis lágrimas empezaron a caer sin parar, estaba capturando al amor de mi vida, ella solo me miraba confundida. Solo decía que era una confusión que es inocente. Capítulo 32. Lágrimas y un inmenso dolor. «Frin, no entendía qué pasaba, y porque mi Bec me acosaba de cosas tan terribles. Ahora sí entendía su actitud de anoche y de hoy, traté de explicarle, pero ella no me permitió. Otro oficial me llevó a hasta la salida y me metió en la patrulla. Todo parecía una pesadilla, porque mi esposa decía esas cosas, y decía que tenía pruebas, mi corazón estaba tan triste. Camino a la comisaría pensé que todo esto era una de las bromas de mi Bec, que al llegar ella me diría que era así. Bec, cuando vi que mi compañero se la llevó, no pude evitar llorar. El jefe se acercó y me abrazó diciéndome que lo sentía mucho, de un momento a otro me sentí mareada y me desmayé. Jefe, vi cómo la detective se desplomó e inmediatamente corrí para sostenerla. La cargué y la puse en un sillón y pedí que trajeran agua. Ella poco a poco fue despertando. Bec, ¿qué pasó? Jefe, se desmayó, la llevaremos al hospital para que la revisen. Bec, tranquilo jefe, seguro es la impresión por lo que acaba de pasar, no es necesario, si me vuelve a pasar iré vale. Jefe, está bien, pero cuide su salud. Bec, sí señor, me voy a la comisaría, debo verla. Jefe, no creo que sea buena idea, es mejor que ya no esté en este caso, hay conflictos de interés, y los dos sabemos que la gente lo verá mal. Bec, tiene razón, pero al menos déjeme saber cómo va la investigación, como sea es mi caso. Jefe, lo sé y por consideración y afecto le permito lo que me pide. Bec, se lo agradezco mucho. Jefe, es con gusto ahora vaya a descansar, verá que mañana verá las cosas mejor, ¿quiere que alguien la lleve a su casa? Bec, no es necesario, gracias. Tomé mis cosas y salí de ahí, me sentía asqueada de todo, llamé a Luisa, si alguien podía hacerme sentir mejor es ella. Luisa, hola cómo está mi chica favorita. Al escucharla llorar dejé las bromas y me puse seria. Amiga, ¿qué pasó porque lloras? Bec, puedes venir por mí, estoy en el bar donde trabaja Frim. Luisa, claro ya salgo para allá. Bec, me senté en la acera a esperar que mi amiga llegara, saqué mi celular y me puse a ver todas las fotos con ella. Mis lágrimas salían a chorros, quería empezar a borrarlas, pero eso no serviría de nada, porque la tenía tatuada en mí y sería difícil sacarla no sólo de mi vida, sino de mi corazón, eran demasiados recuerdos y amor, después de quince minutos Luisa llegó. Luisa, Bec, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás así? Bec, al verla sólo fui a abrazarla, sentí un gran alivio al verla. Amiga me llevas a mi casa y allá te cuento, quiero salir de aquí porfa. Luisa, claro vamos, la ayudé a subir al auto del copiloto y me subí. En todo el camino no dijo nada, sólo sollozaba, nunca la había visto así. Frim, ya en la comisaría, mi esperanza de una broma se desvaneció, esto era muy real, busqué entre los policías a mi esposa, pero no la vi. Pregunté, pero sólo me dijeron que no podían decirme, me dejaron hacer mi llamada, ya eran las ocho de la noche. Pia, hola amiga, ¿qué pasa? Frim, amiga puedes venir, estoy en problemas. Pia, ¿ir a dónde? ¿Por qué te escuchas así? Frim, a la comisaría donde trabaja mi Bec. Pia, ¿o qué me cambio y voy para allá? ¿Necesitas que te lleve algo? Frim, sí, algo de comer y unas cobijas. No tenía mucha hambre la verdad, pero necesitaba fuerzas para poder soportar todo esto. También consigue un abogado, ya debo colgar gracias. Al colgar me llevaron a una sala de interrogatorio, pero al ver que no tenía abogado me llevaron a una celda. Nunca fueron malos ni bruscos, me imagino por consideración a Bec. ¿Dónde estaría ella? Le extrañaba mucho, a pesar de todo lo que había pasado, al rato llegó Pia, y no entendía por qué estaba ahí. Pia, ¿Frim, por qué estás en esta celda? Frim, me detuvieron por unos casos, te juro que soy inocente. Pia, ¿cómo? Y no tienes que decirlo, yo sé que lo eres, voy por el abogado y mientras esté con él llamaré a los demás, ¿ok? ¿Llamo a tu familia? Frim, no, esperemos a ver qué pasa, para qué preocuparlo sin razón y gracias por el abogado. Ella salió y el abogado entró, le conté lo que pasó en detalle, él me pidió alguna información. Bec, llegamos a mi casa, subimos, al entrar al apartamento nos sentamos en el sofá y empecé a contarle todo, ella está asombrada sin poder creer nada. Lloré en sus brazos sin parar, ella me dijo que todo estaría bien. Sabía que era mentira, pero sus palabras me reconfortaron. Ella me quiso preparar algo de comer, pero no tenía apetito. Solo quería que esto terminara, le pedí pasar la noche y ella aceptó, llamó a su casa para avisar, me dio una aromática y nos fuimos a dormir. Frim, después de hablar con el abogado, dejaron pasar de nuevo a Pia, que me dio la comida, las mantas e implementos de aseo. Le conté lo sucedido, ella dijo que creía en mí y que buscaría la verdad. Cuando pregunto por qué mi esposa no estaba conmigo, le dije que fue ella quien me esposó. Pia, no puede ser, pero como ella no puede creer en ti, en dónde está su amor. Frim, lo mismo me preguntó, dice que tiene evidencia. Y ya no pudimos hablar más, se había acabado la visita, nos despedimos y me llevaron a la celda donde solo estaba yo, comí un poco. Después reposé y me acosté en esa tabla metálica dura y fría, y solo quería cambiar eso por los brazos de mi Beck. Pero eso no era posible. Así pasó la noche en la cual no pude dormir, al despertar me dejaron ir al baño, me hacía y me llevaron a una sala. Cuando vi quién entró no lo podía creer. Capítulo 33 Recuerdos, un nuevo amor La vi entrar con los ojos hinchados, está sufriendo igual que yo, pero se hacía la fuerte frente a mí. Beck, buenos días. Frim, buenos días amor, porque a pesar de todo eres esto para mí, soy inocente y el tiempo te lo demostrará, ya verás. Beck, pues para mí no lo eres, y no me digas amor, para usted soy la detective Olmedo. No sé cómo tuve el valor para decirle eso, si lo que quería en verdad era olvidar todo y besarla, salir de ahí y ser muy felices. No podía ser débil, era culpable y debía cumplir con mi deber por las familias que fueron víctimas, y por mí también, ella me engañó. Frim, sus palabras eran dagas para mi corazón, como podía ser tan cruel, y creer eso, yo sí le mentí, sí le guardé un secreto, pero creer semejante cosa. Veía con tristeza que su amor es pura falsa, mis lágrimas querían salir, tome fuerzas no sé de dónde y las contuve. ¿O qué detective Olmedo me dará la oportunidad de dar mi versión, o eso tampoco lo merezco? Beck, es su derecho, pero necesita a su abogado. Frim, si me lo permite le diré que venga. Beck, le iba a prestar mi teléfono, pero no merecía ninguna consideración después de lo que me hizo. Sí, un oficial te llevará para que hagas tu llamada, ella se puso de pie, vi aparecer a mi compañero. La iba a esposar, y con los ojos le hice una señal para que no lo hiciera, él solo asintió. Y se la llevó, al quedarme sola me puse a llorar, porque pasó esto y se dañó nuestra felicidad. Sé que mis lágrimas, ella podría regresar en cualquier momento, y no le daría el gusto de verme así. Frim, el oficial me llevaba del brazo, me extrañó que no me pusiera las esposas, si era tan peligrosa como decían. Tuve el presentimiento que Beck tenía que ver en esto. Pero no, solo era una ilusión de mi parte, seguro como era un trayecto tan corto no lo considero necesario, como no tenía monedas el policía me prestó su celular. Le agradecí, pero cuando iba a marcar el número del abogado, lo vi llegar. Se dirigió a mí y le dije al oficial que él es mi abogado, él me llevó de nuevo a la sala de interrogatorio, y ahí estaba ella. Beck, la vi llegar con aquel hombre me hervía la sangre de los celos, quien era ese tipo. Frim, detective Olmedo, él es mi abogado. Beck, me sentí bien al escuchar eso, pero si ella apenas lo había llamado, ¿cómo llegó tan rápido? El servicio del abogado es muy eficaz, hace cinco minutos llamas y ya llega. Abogado, no es así, solo que estoy muy interesado en el caso, ella no. No alcancé a terminar la frase, porque una llamada no me lo permitió, pedí disculpas y salí del lugar. Frim, puedes fingir lo que desees, pero te conozco y sé que te estás muriendo de celos. Beck, ella tenía razón, pero se lo negaría. Estás equivocada, solo que me sorprende la disponibilidad y agilidad de él. ¿Se ve que quiere quedar bien contigo, y cómo piensas pagarle si tus cuentas están congeladas? Quería decirle que si algunos de sus amigos le ayudaría, pero para mí eran sus amantes. No cualquiera se va a un bar a cuidar a alguien por gusto. Al menos que haya un interés. No se lo dije porque no me dejaría llevar por la rabia y ofenderla. Eso está mal y no soy así, logré controlarme. Frim, lo hará mi amiga Pia. ¿Me preguntas por qué te preocupo, o por la investigación? Dije con sarcasmo. Beck, lo segundo. No dije más para no ofenderla, que tal todo fuera un error, y después cómo ella olvidaría mis ofensas. El abogado regresó y la que se puso de pie para irse fui yo. Ella me miró asombrada. Frim, no me dijo que me iba a interrogar con mi abogado, ¿por qué se va? Beck, porque será otro detective el que lo hará. Por la relación que tenemos no puedo seguir en el caso, pero eso pronto cambiará. No dije más y salí. Después de pensarlo mucho, llegué a la conclusión que no era tan malo no estar en el caso, así haría mi propia investigación. Pondría todo mi empeño para cerrar este caso y cerrar este capítulo en mi vida, y terminar mi relación con Frim. Frim, cada día la situación me separaba más de ella, debía hacer algo. Me sentía decepcionada de ella, pero aún la amaba, pero le demostraría mi inocencia más por orgullo. Unos minutos después entró otro detective, y empezó con las preguntas, le conté toda la verdad, él me ponía atención con recelo. Se veía que no me creía, al final las preguntas terminaron y fui llevada de nuevo a la celda. Beck, con más tiempo me dediqué a investigar la vida de Frim, me daba miedo lo que podía descubrir. Pero era el camino para acabar con todo esto, como sabía que sus amigos irían a verla, así que pensé en que cuando saliera la seguiría. Frim, mis amigos me vinieron a ver, me llevaron comida y mucho de su cariño y apoyo, ellos nunca dudaron. Como me hubiera gustado que Beck tuviera la misma actitud, pero en cierta forma la entendía. Pero lo que no sabía es que sí la perdonaría cuando se descubriera toda la verdad. Le agradecí y ellos me dijeron que todo saldría bien, se despidieron y volví a quedar sola. Tener el apoyo de ellos me hacía sentir mejor, pero no podía dejar de desear tener el de ella también. Beck, vi cómo salían, entonces al ver cómo Pia se subía a su auto, con precaución la seguí, vi cómo entraba a una casa enorme. Sería de ella, pero no podía ser, se supone que todos ellos son de clase media. Parece que es otra de sus mentiras, no demoro ahí, fue a lo que parecía una universidad. Estuvo también poco tiempo, y después fue a otra casa enorme, para que ella no me viera me mantuve a una distancia prudente. Beck entró, estuvo un rato y vi cómo salieron dos personas ya mayores, les encontré parecido con Frim, otro engaño. Esperé que ella se fuera. Y utilizando mi placa pregunté a los vecinos el nombre de aquella familia, y efectivamente eran los padres de ella. Ellos pensando que de verdad estaban ayudando, me dieron mucha información que me sorprendió. Como podía Frim ser así, pero a su vez una dulce mujer que ayudaba a los demás, estaba confundida, como me sentí mal de nuevo decidí irme a casa. O sea, mi casa con Frim. Llegué, fui a la habitación, todo el lugar está lleno de ella, de nuestros recuerdos, me recosté un rato, lloré un poco. Me levanté, comí algo, después me di una ducha y me fui a dormir. A la mañana siguiente desperté un poco mejor, sin ganas me levanté, miré mi celular para ver si había alguna información. Me duché, desayuné, puse la televisión y vi cómo hacían una rueda de prensa, donde presentaban a Frim como zarocha. Querían que por fin conocieran su rostro y fuera enviada de por vida a la cárcel por todo lo que hizo. Al ver cómo la sacaban esposada para llevarla a la cárcel, sentí un fuerte dolor en el pecho. Sí, todo la culpaba, pero mi corazón él me decía que no. ¿Pero por qué? Debía enfocarme y averiguar todo, terminé el desayuno, tomé mis cosas y salí del apartamento. Bajé, subí a mi moto al lugar donde se encontraba la pista. Al llegar, lo que encontré no cuadraba con Frim, miré bien y me di cuenta que todo esto estaba muy raro. Frim, salí en las noticias como zarocha y me dio mucha tristeza, todos sabrían la verdad. Me refiero a mi doble vida, me llevaron a otro lugar. Me reseñaron, me dieron un uniforme, entregué mis cosas y me llevaron a una celda, estaba sola y eso me dio tranquilidad. Supe por mis amigos que todos obviamente se enteraron de lo que pasaba. Mi familia también me dieron su apoyo y contrataron otro abogado, también me visitó Derek diciendo que creía en mi inocencia. Pero para mí era más por quedar bien conmigo, así pasaron las semanas, donde los días eran algunos buenos y otros no mucho. Todos menos ella están buscando cómo sacarme de ahí, pero de Beck no supe que había sido de su vida, desapareció como si nada. Derek no dejó de visitarme y darme su apoyo, me dijo que encontró la persona que me sacaría de ahí, no tenía cabeza para nada y no pensé quién podría ser. Beck, durante estas semanas traté de llevar una vida normal, Pia me vino a ver y me decía que estaba equivocada, pero a pesar de mis dudas no le hice mucho caso. Lo que sí hice fue decirle algunas cosas, como que salía con alguien, eso no era mentira empecé a ver a alguien. Le hice creer que estaba muy bien, que Frin fue solo un mal recuerdo, sabía que por medio de ella Frin se enteraría. La verdad es que estaba sobreviviendo, medio comía y dormía, mi malestar se fue quitando poco a poco. Mi prioridad es saber la verdad y a eso me dediqué, así pasó un mes, una mañana cuando salía de mi casa. Seguía viviendo en el departamento, si seguía ahí, sentía que tenía a mi Frin conmigo. Me llegó un mensaje y al leerlo mi rostro se transformó.